Piden servicios para sus barrios, referentes de 20 asentamientos de la ciudad de Cipolleti se reunieron hoy con el intendente de la ciudad para poder pedirle que se reconozca un decreto a nivel nacional que otorga certificados de vivienda y además establece que se brinden los servicios básicos. Bueno, en principio mostrarle un decreto que salió a través de las organizaciones sociales a nivel nacional que lo firmó Macri, que salta cualquier posibilidad de discusión con respecto a la instalación de los servicios públicos en los barrios, que hoy está extendiendo un certificado en el ANSES, en todos los ANSES del país, un certificado de vivienda familiar. Ese certificado de vivienda familiar sale a través de un relevamiento que hicimos nosotros, los movimientos sociales, enrolados tanto en CETEP y otros movimientos más, llevado adelante el año pasado que culmina con un decreto de Macri y lo que planteamos al intendente ahora es si ellos van a reconocer este decreto o no lo van a reconocer. El decreto concretamente dice que podemos, o sea, sirve para primero que nos entreguen un certificado de vivienda familiar. Ese certificado dice que nos tienen que poner al mínimo dos servicios para barrios judicializados y no judicializados. Primero sale el censo, después sale el decreto y ahora nos están entregando desde esta semana ya ordenado desde la 1 a las 5 de la tarde los certificados de vivienda familiar en todos los ANSES del territorio argentino. ¿Cuánto tiempo se va a tomar el intendente para responderles? ¿Qué les dijo? Nosotros esperamos que sea breve, que la respuesta esté ya, o sea, esta semana si es posible porque esto nos llevaría a tener una discusión con las empresas para que empiecen a buscar los mecanismos y la forma de la instalación de los servicios en toda la, por lo menos lo que más nos preocupa es el tema de la luz.